¡Hola gente! ¿Qué tal estáis? ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues aquí estamos otra vez en la sección de Blogs de Actualidad. ¿Qué tal estáis todos? Bueno, una noticia impactante que os voy a contar. ¡Cómo no! Se ha descubierto un planeta nuevo, pero esta vez demasiado cerca. ¿Y por qué digo demasiado cerca? Porque se ha descubierto en el sistema planetario más cercano al nuestro. Es decir, sería el sistema solar más próximo al nuestro, el siguiente sistema solar. El planeta, según nos comentan, es similar a la Tierra en masa y orbita alrededor de Alpha Centauri B, que es una estrella un poco más vieja que el Sol, de color anaranjado, y que más o menos tiene las mismas características. Pero, claro, el problema es que este planeta que se ha descubierto, aunque tenga características similares a la Tierra, orbita demasiado cerca del planeta. Por lo cual, su atmósfera, si es que la tiene, que no la va a tener, porque estará evaporada completamente, pues tendría una temperatura, digamos que su superficie, no, la superficie de dicho planeta, pues tendría una temperatura de unos 1200, 1500 grados centígrados. Y eso hace imposible el hecho de que pueda condenar vida. Lo único que habrá en ese planeta, supuestamente, pues son materiales derretidos, lava y roca fundida, y bueno, poco más podremos encontrar allí. Pero es un hallazgo igualmente importante, porque es el sistema estelar más cercano al nuestro, nada más que a 4,2 años luz de distancia. 4,2, 4,3 años luz de distancia. Además, a ello hay que sumarle que los astrónomos esperan encontrar 5 o 6 planetas más orbitando en Alfa Centauri B. Por supuesto, también hay que estudiar Alfa Centauri A, lo que pasa que es una estrella mucho más brillante y mucho más complicada de estudiar. Los astrónomos que han descubierto este planeta lo han hecho, por supuesto, desde un potente telescopio, desde el potente telescopio chileno de la Silla, que tiene más de 3 metros de diámetro. Imaginaros lo potente que puede llegar a ser un telescopio con ese diámetro de lente primaria. Y bueno, es un hallazgo sorprendente, cuando menos, porque antes los astrónomos estaban acostumbrados a mirar planetas tan lejanos que sólo podían estudiar planetas grandes. Este es un planeta similar a la Tierra y está cerca, con lo cual pueden ampliar el conocimiento y el estudio de este tipo de planetas. A mí, personalmente, me parece un descubrimiento importante. Habría que pensar en lanzar señales hacia ese sistema planetario, dado que señales me refiero de electromagnéticas, señales de radio, mensajes, porque probablemente podría haber vida en ese sistema planetario de Alfa Centauri. Y ese sistema planetario está muy cerca, con lo cual, si alguien nos responde, tendríamos la respuesta dentro de 8 años, si mandamos el mensaje ahora. Es decir, no es una distancia excesivamente grande, ¿no? Es decir, tendríamos que esperar de 8 a 10 años para saber si alguien nos responde allí. No es una cosa de esperar, bueno, distancias tan enormes que tendríamos, bueno, prácticamente 100 años, 200 años, como son otro tipo de planetas o de estrellas. Es decir, perdón, planetas orbitando a estrellas. Pero en este caso no, en este caso, Alfa Centauri está a 4,2, 4,3, como ya os digo, años luz de distancia, y la respuesta la podríamos tener en 8 o 10 años, si es que hay vida. Vida inteligente, estamos hablando. Y bueno, ¿qué os parece? Realmente, realmente, como he comentado yo en mi libro, en mi libro, perdón, Principios de la Lógica en el Universo, realmente el Universo está repleto de vida, aunque nos parezca lo contrario. Mis cálculos arrojan casi 5 millones de planetas en nuestra galaxia, nada más. Y eso es un número que es bastante elevado, comparado con los planetas que hemos descubierto hasta ahora. Pero lo fascinante es que ya estamos descubriendo sistemas planetarios en las estrellas vecinas. Tened en cuenta que 4,3 años luz es la distancia que tarda en recorrer la luz en un año. En solo 4 años la luz llegaría allí. Y recordemos que la galaxia más cercana, que es la de Andrómeda, está a 2,1 millones de años luz. Es decir, las distancias astronómicas son muy grandes. Las distancias cosmológicas, estelares, entre estrellas, sabemos que son muy grandes. Y bueno, nada más, con esto os mando un saludo, pasadlo bien y os dejo un resumen de vídeos. ¡Chao!